Salimos del altar, una hacienda que queda por detrás de la victoria Llegamos a la laguna y la confiamos hasta Magdaleno Y ahí descansamos para tomar informes Aparte de que nos robaron los caballos, no nos pasó gran cosa Ahí fue, huya, a la primera pasada por Magdaleno le pegamos candela Y usted, Muxiu, ¿qué viene haciendo aquí? Yo he venido a luchar por la libertad A colaborar con el general Bonilla Se han venido de buena fe, son unos hombres Y el coronel Rosodillas se lo agradece Se han venido de espías, son unos brutos Porque aquí no hay que espiar Estamos en el cabo de la vela Y es muy posible que mañana no duerman sino los muertos Así que espías o no, mañana van a llevar plomo junto con nosotros Probablemente no hay nadie en el ejército El mejor fe que nosotros, debe usted creernos Yo no he quedado aquí, sino con sesenta hombres Si Bobes nos derrota, no va a haber Quien lo cuente Que le pasa a Muxiu ¿No se siente bien? No, coronel Vengo sintiendo mi mal No sé si es He perdido nada o que hay sanción Uff, usted está mal En el cachete caliente Venga acá y repose En mi cadre No, 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 no Si yo estoy bien así Como me va a dar en cama No, 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 no Acaramos Si uno se ha porfiado Donde se ha visto Que uno bueno y sano se acueste Y un enfermo esté parado Équese ahí y no hable más No, 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 no No, 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 no